Momentos de drama se vivieron el sábado por la noche en Metepec, luego de un brutal derechazo de Rodríguez a la mandíbula de Romero, quien cayó inerte en el cuadrilátero en el primer asalto de la contienda. Un dramático y aterrador momento se vivió el sábado por la noche en Metepec, Estado de México, luego de que el boxeador Luis Fernando Zurdito Rodríguez propinara un escalofriante en knockout a su rival Brandon Cristalito Romero, en los últimos segundos del primer round. El combate que le dio a Zurdito el título de campeón mundial juvenil de peso supergallo del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, acabó de manera inesperada cuando restaban tan solo tres segundos del asalto inicial. Rodríguez, originario de la Ciudad de México, ya le había dado una muestra a Romero del poder de sus puños, al mandarlo a la lona tras una combinación de golpes, de la cual el regio montano se reincorporó. Para seguir con el combate. Sin embargo, ya a pesar de la valentía del norteño, Rodríguez conectó un poderoso gancho de derecha sobre el rostro del cristalito que lo mandó directo y sin meter las manos a la lona. El referido tuvo de inmediato la pelea al notar la gravedad de la condición de Romero, quien no reaccionaba tras el brutal golpe del surdito, lo que provocó una preocupación inmediata por Parte de todos los asistentes y una buena reacción de los servicios de emergencia. Para atender al cristalito. En la narración de la pelea por parte de televisión azteca, incluso se podía escuchar la preocupación del excampeón mundial Julio César Chávez, quien estaba a escasos centímetros de Romero. Está noqueado Rodo, está noqueado. ¡Ay, Dios mío! Cuidado con eso, gritaba Chávez al ver la nula reacción y la mirada perdida de Romero ya en la lona. Poco a poco Romero fue recuperando la conciencia, y luego de ser debidamente sujetado e inmovilizado en una camilla, fue llevado directamente a un hospital cercano en la capital del Estado de México. Rodríguez mejoró su marca a 10-0-0, y todas sus victorias han sido por la vía del puro fermo, demostrando una vez más que es un peleador a ser considerado como un buen prospecto para hacer algo importante en el terreno profesional. Desde el hospital al que fue trasladado Romero, se informó unos minutos que el boxeador estaba fuera de peligro, aunque se le realizarán varios estudios, para descartar cualquier tipo de daño tras el espeluznante knockout.